Las causas son muchas. Tradicionalmente se relaciona el reflujo a la famosa enaryatal, que es un pedazo del estómago. Normalmente donde se unen esófago y estófago, el ácido se sube hacia el tórax. Entonces esta unión que normalmente tiene que estar cerrada, permanece abierta, lo que permite que el ácido se suba hacia el tórax, hacia el esófago, y el paciente tiene constantemente la molestia. Otras causas son consumo de alcohol, tabaco, consumo de grasas e irritantes. ¿Qué personas están en riesgo? Todas las personas, todas absolutamente a lo largo del día podemos tener reflujo. El problema está en las personas a las cuales el reflujo ya les ocasiona una molestia constante y ya les repercute en su estilo de vida. Esas son las personas a las cuales sí nos interesa que vengan para poderles dar un tratamiento adecuado, porque sí ya el reflujo, ahora sí ya se convierte en una enfermedad, porque les está ocasionando problemas con su vida diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!